No es preciso que me ayude usted, yo me puedo valer bien Que no hay negocio que no salga al revés, si tu opinión me habla de usted No es preciso que me ayude usted, yo se lo agradezco igual Y que si un vero que me quiere servir, se debe marchar Me encanta el hombre cuando sabe ser, gentil y amable como lo es usted Me encanta el hombre que sabe entender el corazón de la mujer Vea que ya desde el pobre Agar, todo se empezó a perder Cuando surgió de pronto el poder de la mujer Si supiera que desilusión me produce oírte hablar Yo no esperé jamás de su educación, que su expresión fuera vulgar No es de sabios el hablar decir, la mujer es maldición Cuando se sabe no se puede vivir con otra ilusión Jamás pensé, si lo pensó, ya no No mienta encima, no mentí Se mintió, yo solamente Calle usted, muy bien, si se lo manda callaré Es preciso que es en serio usted, que empezó la perdición Cuando surgió en la tierra el modelo escándalo de varón No, 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 no Gracias por ver el video.